Hola, bienvenidos. Yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar este bonito marco de madera. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Estos son los materiales que vamos a utilizar para decorar el marco. Unos pinceles de estarcir, unos más gruesos, unos medianos y unos pequeñitos, dependiendo del esténcil que vayamos a utilizar. Y las Oil Stick Lily de Artemio. Estas Oil Stick no son ceras, son pinturas al óleo en barra. Tienen tres gamas de colores diferentes. Yo he cogido las vintage y se pueden aplicar directamente o con estos pinceles de estarcir. Fijaros qué colores más bonitos vienen, ahora os los voy a enseñar. Esta caja es la que trae los colores metallics. Os digo cómo se llaman los colores que tienen. Yellow Gold, Antic Gold, Silver, Cooper, Bronze, Brown, Coral, Violet, Sky Blue, Turqués, Green y Spark. Son colores como a mí me gustan, tirando a vintage y un poquito metalizados. Como veis vienen en formato de barritas, son pinturas al óleo, pero vienen en este formato y tienen en la punta una especie de película protectora que tenéis que retirar con un bisturí o con un cúter para poder acceder a la pintura que viene. Como veis este ya lo he usado, veis y tiene aquí ya la pintura que tenéis que pintar para poder usarla sobre una superficie rugosa. Como por ejemplo, os voy a enseñar como por ejemplo en este plato, veis que tiene el fondo así rugoso, pues esta parte que ya no tiene la película protectora pintamos y como veis sale la pintura al óleo. Sale y ya podemos pintar con el pincel de estarcir y aplicar la pintura sobre la superficie que vayamos a utilizar. Se puede utilizar en cartón, en madera, en tela, en cualquier superficie. Veis con un cúter, por ejemplo, retiramos esta película protectora que es como una cascarita dura, veis de la misma pintura. Se endurece, la vamos retirando muy suavemente y queda al descubierto ya lo que es la pintura al óleo, que es como más cremosa. Perdonad porque ha salido el sol y ahora hay un montón de luz, está nublado y de vez en cuando sale el sol y nos deja aquí medio ciego. Veis que ya he quitado la película protectora de la punta y ahora vais a ver como pintamos sobre la superficie rugosa y ahí queda la pintura al óleo que ya podemos retirar con el pincel de estarcir y aplicar sobre cualquier superficie que vayamos a trabajar. Puede ser tela, puede ser madera o puede ser cualquier superficie que vayamos a decorar. Fijaros los colores que preciosos que son. Esta cajita que yo tengo es la Metallics pero hay dos gamas más de colores, en total hay tres. Estos colores se pueden mezclar y se pueden combinar y hacer degradados súper bonitos. Así que como ya conocéis este producto vamos a trabajar con él. Para este trabajo vamos a decorar este marco de fotos que viene para una medida de fotos de 9 x 13 centímetros. Y como es desmontable por la parte de detrás vamos a desmontarlo para trabajar más cómodamente. Con un destornillador vamos a ir aflojando los pequeños tornillos que tiene y guardándolos en un sitio seguro para que no se nos pierda. Ya lo tenemos desmontado y vamos a pintar el marco entero por delante y por detrás con pintura a la tiza en color blanco. La otra parte del marco solo pintaremos donde va el soporte porque la parte de dentro no se va a ver en la que va, digamos, donde va la foto. Así que esa no la pintamos. Para decorar vamos a utilizar este stencil que es de la colección Baroque. Vamos a sujetar el stencil con cinta de pintor o cinta de carrocero en la posición que queremos que quede. Y vamos a elegir los colores de nuestras lily de artemio que vamos a combinar para decorar el marco. Este es el paso que os he explicado al principio. Quitamos la película protectora de la punta del stick para dejar al descubierto la pintura al óleo. Y después cuando la tengamos en el plato de ahí la vamos cogiendo con el pincel de estarcir. Y la vamos aplicando sobre el stencil. Como veis se pueden hacer degradados, mezclar los colores y queda súper chulo. Si os gusta más para decorar en vez de así varios colores como estoy poniendo yo, de un solo color también queda bonito. O un par de colores solo en vez de tanto color. Todo es cuestión de ir probando. Vamos a retirar el stencil y vamos a cambiarlo de sitio para continuar decorando las cuatro esquinas del marco. Fijaros que bonito queda. Y vamos a continuar. Para limpiar el pincel y cambiar de color. El pincel se limpia muy bien con gel hidroalcohol. Este gel que se utiliza para desinfectar las manos que se venden en farmacias. Con eso se limpia el pincel muy muy bien y queda perfecto para seguir pintando. Y lo hacemos de la misma manera. Hasta completar toda la decoración del marco. Ya tenemos el marco decorado. Como veis ha quedado súper bonito. Me da que si hubiéramos elegido también tonos grises y azules hubiera quedado muy bonito. Pero así también me gusta. Vamos a aplicar una capa de barniz para proteger el trabajo. Déjame en comentarios qué gama de colores te gusta más. Una gama de azules o esta gama de marrones y rojizos que he elegido. Vamos a aplicar el barniz solamente por la parte frontal del marco. Y ya volvemos a colocar los tornillos para cerrar. Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. También te invito a suscribirte a mi nuevo canal y marcar la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Ya que subo vídeos nuevos todas las semanas. Y ya nada más me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!